3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy visitos de sol en el programa de hoy escucharemos el extraño viaje de carol mac el hennay visitó esta mujer un universo paralelo esta historia comienza con una mujer que se encuentra conduciendo por una autovía y descubre que en el próximo desvío figura el nombre del pueblo donde nació y pasó su juventud ciudad en la que aún se encuentra en pie su antiguo hogar donde vivían hasta hace poco sus abuelos por lo que en un abrir y cerrar de ojos decide coger la salida e ir a visitar el pueblo donde creció pero al llegar a este sitio todo es distinto no puede encontrar ningún lugar que coincida con sus recuerdos y se da cuenta que todo es totalmente extraño no sólo cambios ocurridos por el paso del tiempo sino que no hay construcciones o calles que nítidamente figuran en sus recuerdos llegando entonces a una terrorífica conclusión este no es su pueblo natal esta es la increíble vivencia de carol mac el hennay ella se encontraba viajando por el estado de california en eeuu y decidió coger el desvío a la ciudad de riverside donde se encontraban sus raíces familiares para visitar la tumba de sus abuelos y ver su antigua casa transcurría el mes de marzo del año 2006 y carol chase mac el hennay junto con su perro conducía desde la ciudad de paris en california de regreso a su casa en san bernardino al llegar una colina vio una señal de salida a la ciudad de riverside y recordó inmediatamente que su familia tenía una larga tradición allí desde el siglo 19 sus abuelos fueron enterrados en el cementerio local su abuela y su tía tenían hogares allí y carol misma vivió allí por un tiempo después de la universidad imaginó que sería una grata experiencia el visitar los antiguos lugares de su infancia y pasear por el cementerio donde estaban enterrados los miembros de su familia ella comenzó a rememorar cómo paseaba por esta ciudad desde que era pequeña y cuando en forma decidida enfiló su vehículo hacia riverside algo ocurrió comenzó a caer una lluvia muy fuerte que la obligó a hacer un alto en el camino para registrarse en un hotel y pasar la noche allí a la mañana siguiente carol comenzó a caminar junto a su perro por las calles de su antigua ciudad y todo empezó a resultar muy extraño para ella nada de lo que veía le resultaba familiar por un momento pensó que se encontraba en un lugar muy distinto pero el mapa que había consultado por la noche en el hotel le decía que estaba ciertamente en riverside sin embargo carol no tardó mucho en darse cuenta de que no estaba en la ciudad correcta aunque su ubicación geográfica era exactamente la que correspondía a la ciudad natal que recordaba no pudo encontrar el lugar de su infancia o el de los otros miembros de la familia de hecho no reconoció alguna de las casas que veía fue hasta donde recordaba estar la casa de sus abuelos y para su sorpresa no había nada en ese lugar incluso el cementerio donde debía estar enterrados sus abuelos era sólo un lote cercado lleno de altas malezas ninguna de las edificaciones era como las recordaba no había árboles altos los números coincidían pero las casas habían cambiado la avenida central que recordaba llena de hoteles restaurantes y bancos estaba atiborrada de grafitis y completamente desierto todo estaba abandonado y con mucha basura curiosamente algunos edificios como el colegio central y la universidad de riverside si estaban en su lugar pero la mayoría de la población había cambiado completamente fue entonces cuando carol concluyó que por alguna razón había entrado en una realidad alterna a la suya y que se encontraba en la misma ciudad pero en un mundo distinto y nada más haber hecho esta reflexión carol se convenció de que le estaba pasando algo sobrenatural y comenzó a sentir miedo algunas personas la observaban pero pensó que si preguntaba a alguien sobre las discrepancias con sus recuerdos se vería para siempre atrapada en esta perturbadora versión de riverside o que su interlocutor no sería humano y fue entonces cuando decidió subir junto a su perro el vehículo y salir pitando de ese lugar conduciendo durante un largo tiempo hasta que empezó a reconocer los lugares y las calles que le eran familiares en San Bernardino algunos años después murió el padre de carol y decidieron enterrarlo junto con su familia en aquel pequeño cementerio que alguna vez ella viera como un parque baldío sin embargo cuando carol volvió a riverside para el funeral todo había vuelto a la normalidad al día de hoy carol está convencida de que ese día viajó a otra dimensión que en lugar de coger el desvío para llegar a riverside ingresó a otro mundo paralelo aún no sabe cómo regresó pero está muy agradecida de haberlo logrado queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo 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 vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en anchor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar no gracias no gracias a siempre